Para conocer más a fondo sobre esta nueva variante, nos acompaña desde Houston, Texas, el Dr. Joseph Varón. Él es el director de terapia intensiva y unidad COVID del United Memorial Medical Center. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tan preocupante es esta variante? Mira, es una, como todas las demás variantes, hay que ponerle un poquito de atención. Como tú sabes, la Organización Mundial de la Salud tiene más de 3,900 variantes de interés. Sin embargo, este es particularmente difícil porque tiene más de 30 mutaciones dentro de una de las proteínas del virus. Eso la hace que sea mucho más contagiosa y obviamente el peligro de que no pueda ser cubierta por las vacunas existentes. ¿Qué más podremos saber o tenemos que esperarnos hasta que se termine con toda la investigación científica para enterarnos de qué potencialmente, qué tan peligrosa es? Yo creo que hay que esperar un poco. Como tú sabes, ha habido 77 casos en Sudáfrica, 4 casos en Botsuana y un caso en Hong Kong, de un paciente que voló de Sudáfrica a Hong Kong. Y hasta el momento no sabemos más. Sabemos que, por ejemplo, en Sudáfrica el índice de vacunación es de alrededor del 24 o 25 por ciento. No están completamente vacunados, por lo cual no sabemos realmente si esta variante va a poder ser controlada o no con la vacunación que tenemos en ese momento. Doctor, cuando decimos variante, ¿es una variante del Delta y el Delta una variante de algo más? Esta es una variante del virus original. Es decir, el virus original ya se modificó, ya tuvo mutaciones para hacerse más potente, para hacerse más resistente a los tratamientos que tenemos, a la inmunidad que hemos adquirido al coronavirus. Doctor, usted menciona que potencialmente puede disminuir la efectividad de las vacunas. ¿Por qué tanto o cuánto? ¿En qué forma nos podemos enterar de eso? Bueno, lo primero que va a saber va a ser que en aquellas gentes que están vacunadas, pues les va a dar esta enfermedad. Eso va a ser la forma más fácil de saberla. Pero sabemos también, dependiendo de los lados en donde hay la mutación dentro del virus, que son áreas que no son cubiertas por la vacuna porque no se necesitaban cubrir, porque no estaban pensando en esas mutaciones cuando se hicieron estas vacunas originalmente. Si queremos nosotros modificar la vacuna, va a tomar alrededor de 100 a 120 días para poder modificar la vacuna. Y ese es un periodo muy importante porque es cuando se puede infectar mucha gente. Y es por eso que algunos países están tomando medidas bastante drásticas, como el cerrar el tráfico aéreo a gente que venga de Sudáfrica y otros países de África. Brevemente, doctor, ¿qué podemos hacer la gente común y corriente? Los que no sabemos nada sobre esto y ya estamos vacunados. Mira, yo lo que recomiendo es que primero que nada que la gente no se histerice, que no les dé miedo porque no sabemos qué va a pasar. Son pocos casos los que se han visto de esto. Esto ya pasó con la cepa lambda, con la cepa beta y nunca despegaron a hacer gran cosa. Claro, no tenían tantas mutaciones. Segundo, no bajes la guardia. Continúa haciendo tus medidas básicas. Es tu distanciamiento físico, tu uso de mascarillas cuando estás en lugares cerrados, con gente que no conoces. Y más que nada, una de las cosas importantes, continúa con la vacunación. Hasta el momento no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, mejor vacunarse. Por lo menos que sabemos que esa sí nos funciona con las cepas actuales que tenemos en los Estados Unidos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su valiosa información. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego.